Música Muchos de las grandes naciones, incluyendo Estados Unidos, se desarrollaron en base a la organización de las cooperativas. Las cooperativas, en un momento dado, salieron de moda, pero con el tiempo se dieron cuenta que eran indispensables. ¿Por qué? Son organismos creadores de riquezas, trabajo, emprendedurismo que está tan de moda, independencia individual. El hombre realmente es independiente, aunque trabaje en comunidad con el mismo sector. Pero tiene algo, que eso es lo que impide que se desarrolle, que es que los intermediarios en todos los sectores de la vida nacional y en la economía le cierran el paso a las cooperativas, sobre todo la banca. La banca es el principal intermediario que hay. Coge tu dinero y se lo presta al otro, pero con una ganancia en el medio. Eso encarece el dinero. Las cooperativas, tú coges tu dinero y te lo presta a ti mismo. Entonces, eso no se le ha dado la suficiente. Ahora, está dirigido el organismo regulador por un político que está entendiendo eso. Lo está entendiendo. Ahora yo no sé si la política y los amarras y los problemas le van a permitir materializar ese objetivo del cooperativismo. Se trata del ingeniero Julio Mariñez, quien es un político viejo o viejo político, manche. A quien le damos la bienvenida de nuevo. Con una agenda que comienza por esa misma afirmación. Es el espíritu de IDECOP hoy, el multiplicar el cooperativismo como una condición que inclusive el propio presidente, cuando hace sus visitas, lo condiciona que se formen o asociaciones o cooperativas. Pero lo más lejos que llegue es al Banco Agrícola. Adelante, ingeniero. Muy bien. Gracias por la invitación. Yo, indiscutiblemente, que comenzando el año es muy buena oportunidad para hablar de este tema. Especialmente porque hay un borrador por ahí que está caminando en ciertas áreas del gobierno para enviarlo al Congreso y crear una superintendencia de cooperativas para, a los fines de un organismo obsoleto que tiene 54 años y ha caminado como una cenicienta, el movimiento cooperativo encabezado por el propio presidente de la República está preparando los mecanismos para crear una nueva ley que esté cónsona con el tiempo. Indiscutiblemente que la ventaja que tenemos con ese tema es que el propio presidente de la República es un cooperativista que conoce muy en detalle el tema, que una de las mecánicas del ejercicio del poder que él ha adoptado, ha sido las visitas sorpresa. Y cada vez que va a un lugar, a una comunidad, a un campo, a un sector empresarial, plantea cuando le da ayuda a los productores, a los agricultores, a los artesanos, a los comerciantes de media y baja nivel económico, les recomienda que hagan una cooperativa para que garanticen que la inversión de esos fondos se multiplique y se repartan equitativamente. No solo eso, también que él dice, hay que pagarlo. Sí, sí, y le recomienda que hay que pagarlo. Indiscutiblemente que hay un premio Nobel hindú que ha demostrado que el hombre de abajo, el hombre de clase media, clase media baja y del piso de la sociedad, responde con más integridad a los préstamos que se le hacen. Pero hay otro testimonio que todavía va en otra escala del esquema mundial de la economía que es el premio Nobel norteamericano, Joseph Stigley, que en su visión política de la economía mundial fue premio Nobel y fue el asesor de Clinton. Y ustedes saben que Clinton dejó 760 y tantos mil millones de dólares de soporte, de excedente en su gestión en los ocho años que fue presidente. O sea que este señor Stigley tiene autoridad para hablar del tema y plantea en su última teoría que el cooperativismo es la única arma que le queda a la clase media, clase baja y al piso de la sociedad para garantizar una repartición equitativa y una garantía de vivir decentemente. En ese sentido, y acogiéndonos a ese ambiente que hay aquí, que ya el ejercicio del presidente de la república del 12 en adelante, con la visita sorpresas, que hay 329 nuevas cooperativas, que cuando llegamos al IDECO el mecanismo antiguo era muy lento para darle los derechos legales a una asociación de producción de cualquier naturaleza cooperativa que duraba tiempo, años, hasta 7 años, hemos producido un mecanismo de que a los 60 días cualquiera que solicite formar una cooperativa la tiene en su mano con todos los requisitos legales y con el decreto firmado por el presidente de la república. Y indiscutiblemente que estamos en esa adaptación, el mecanismo legal que dirige la cooperativa hoy día en un reglamento de 54 años está totalmente obsoleto y aspiramos a que eso se transparente. Nosotros le agradeceríamos a la opinión pública nacional, a todos los que se han involucrado en el tema cooperativo, que cualquier hecho que luzca cuestionado hacia el manejo del instituto de crédito y ahorro de las cooperativas, vayan a los focos de publicidad más importantes como este centro de opinión pública del Revista 110 y demás y que lo digan en voz alta porque así es que podemos garantizar que la economía social del cooperativista y de la cooperativista se garanticen. ¿Por qué? Por ejemplo, el Banco Popular, que es uno de los bancos modelos de América Latina, eficiente, con una serie de capitanes de industria de mucha calidad, tiene 15 miembros que lo conoce la población, esos son los 15 dueños principales, los retos ni se advierten. Y las cooperativas que tienen unos 115 mil millones de pesos al año que mueven ese capital, tienen 1.800.000 socios. La cooperativa de los maestros, que es una cooperativa modelo, hay que hacerle detalles de eficiencia, transparencia, actualidad, gerencia. Esa cooperativa tiene un capital de 27.500 millones de pesos que mueve al año. Es cerrada para los maestros nada más. Y tiene 172.000 socios que por la mañana tienen un profesor, un problema de cualquier naturaleza, de salud o de cualquier naturaleza, o hace un anexo en su casa, compró un carro pequeño, etcétera, etcétera. Y en base a su membresía, a su depósito, lo va por la mañana y le dicen, ven después de las tres, y a las tres tiene el cheque. Oye, eso lo consigue un pobre en ningún banco. Entonces, por ahí es que vamos. Ahora, ¿qué pasa con una serie de cooperativas que son dirigidas por hombres muy lúcidas, con un equipo muy lúcido, que de alguna manera se han convertido en una oligarquía en la dirección de cooperativas que tienen miles de socios? Y el grupito se ha convertido en una oligarquía y se han confundido los roles. ¿Cómo se han confundido? Oh, pero hay cooperativas que tienen 2.000 millones de pesos a plazo fijo en los bancos, para hacer el ejercicio financiero regular de la banca. Hay otras que tienen 800, 900, 500, etcétera, etcétera. Oh, y ese es el papel del capital de un tipo que entra con 500 pesos y en su organización. Eso está fuera del reglamento. Eso está fuera del reglamento. Claro. El reglamento de cooperativas establece cuál es la prioridad de la inversión. Señor, establece que ese dinero es para usarlo en la clase media, clase baja y el piso. O sea, hacer una inversión de todos esos cuartos para hacer casa pequeña para gente de clase media, para venderle carro pequeño de cuatro cilindros, para comprarle camioncitos para la agricultura, para hacerle préstamo a los colmados bajitos. O sea, ese capital es para eso. Quiero decirle un ejemplo. Ustedes saben que nosotros los hombres nos dirigimos por los ejemplos. En los Estados Unidos, que se fundó, comenzando por Franklin, Benjamin Franklin, dos siglos atrás, se fundó una asociación de hombres productores de los Estados Unidos para hacer un fondo a fin de que cuando se le quemaran la casa a los trabajadores más pobres, ese fondo sirviera para hacérsela de nuevo. Y eso fue un ejemplo que marcó la sociedad americana. Y siguieron con esa iniciativa. Y eso se clonó en los Estados Unidos enteros, en los trece estados que existían. El asunto siguió y siguió, pero nunca se galvanizó como ocurrió cuando Benjamin Franklin, que después de la depresión económica de él, 1929, cuando él llegó a presidente, vio que estaba el asunto en el piso y creó el sistema cooperativo en los Estados Unidos. Que el presidente, el director de la cooperativa, lo nombra el presidente de los Estados Unidos, tiene un consejo de siete miembros y lo creó, lo aprobó el Congreso. Y en los Estados Unidos, para no seguir desarrollando los pasos, hay un sistema cooperativo que tiene 47 mil cooperativas, que tiene un banco cooperativo, todo aprobado por el Congreso americano, un banco cooperativo que tiene 50 mil, 50 billones de dólares. Que la población americana, cuando lo encuestan, dice que la Credit Junior, que es como se llama en inglés el cooperativismo en los Estados Unidos, tiene un 70% de aprobación por encima de la banca regular. Que en Estados Unidos usted quiere comprar un carro, usted es el Credit Junior y va por la mañana y saque el cheque y compra, o se lo garantizan, etcétera, etcétera. Y ese país que es un espejo para el mundo, con una economía sólida y ejemplar, es el que no debe servir de modelo a nosotros. Pero ¿qué exigen ellos para hacer eso? Que esos cuartos de ese banco y de la cooperativa americana no se pueden utilizar para gastos de grandes proyectos, que es para la clase media, clase baja y el piso de la sociedad americana. Y aquí nosotros, que tenemos capitanes de industria en el cooperativismo, muy importantes, que han hecho buen trabajo, que son gente seria, confunden ese rol. Esos cuartos no son para hacer torres y para comprar Mercedes-Benz y para hacer... Eso es para la gente pobre, para comprar carritos pequeños, para hacer anexos de casa, para comprar casas pequeñas, de clase media y clase baja y la sociedad. Ahí es que estamos desfasados y por eso la ley hay que actualizarla. Y que esos capitanes de industria sigan haciendo su trabajo dentro del cooperativismo, pero que el asunto le llamemos al pan pan y al vino vino. Pero el papel... Usted habló una vez del proyecto de la superintendencia de cooperativa. Eso podría... ¿A qué altura va eso? ¿Qué pasos hace falta para convertirlo en realidad? ¿Y cuáles son...? ¿Y si eso podría resolver esos problemas que usted está refiriendo de las inversiones ajenas a la naturaleza de la cooperativa? Con el tiempo. Eso se ha ido desvirtuando porque cuando Juan Boy llegó al poder, la ley 31-63 la dejó firmada en su despacho y le dieron el golpe. Entonces los golpistas esperaron un tiempo más y en el año 64 ellos firmaron la ley que hizo Juan Boy como que era de ellos. Pero a eso nunca se le ha hecho caso. Ha sido una cenicienta el cooperativismo. Indiscutiblemente que ahora llegó Danilo Medina que conoce del tema, que tiene una cooperativa de él y que ha motivado y ha motorizado que el cooperativismo se fortalezca. El asunto es diferente. Y con lo que se llama el aspecto sindical del cooperativismo, que es las federaciones que encabeza, que están encabezadas todas por la Confederación de Cooperativa Dominicana, que es una especie del sindicato de la cooperativa. Bueno, ellos han hecho un proyecto borrador. Nosotros hemos recibido otro de la superintendencia de banco y otro del senador Feli Bautista y hemos nosotros hecho un resumen de todo eso y lo hemos planteado. Y solamente esperamos que nos pongamos de acuerdo el sector cooperativo sindical con nosotros para que sea cooperativa químicamente pura, no negocio enganchado a cooperativista. El trabajo que hemos hecho tiene tanto peso que el sistema social de salud de la Policía Nacional, después de una entrevista con el jefe de la Policía anterior, fue y el sistema de seguridad social de la Policía lo hizo una cooperativa. Pero eso ha producido tanto efecto en el sector de la sociedad que el señor Rubén Martínez, que es dueño de 37 financieras en la región del Cibao, fue y nos visitó y planteó pasar sus negocios a una cooperativa. Porque piensa, y me lo decía él cuando le aprobamos la cooperativa a él, que él quería sentir que su capital hiciera un trabajo con más conexión con los intereses de la sociedad. Y ese ambiente está en el país entero como si fuera una clonación. De manera que aquí lo que tenemos es que trabajar con transparencia. Si en el ejercicio de nosotros hay cualquier sombra, como decíamos fuera de cámara, de comentarios picantes, que lo digan públicamente o que vengan aquí o allá donde sea y lleven la presa, que nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para que el pueblo dominicano respete el trabajo que se está haciendo con el compromiso que hemos hecho desde esta posición. ¿Hay algún sector que se oponga a la creación de la superintendencia de las cooperativas? Bueno, han habido ciertos rumores que no lo hemos visto directamente. Con el sector de la economía regular. El banco. Intermediación financiera. Sí, sí, sí. Que vieron el dinero que tienen las cooperativas y lo quieren más que... Para adornar. Para adornar su numerito a nivel mundial. Meter ciento y pico mil millones ahí, automático, le llevan sin hacer ningún esfuerzo. Nosotros creemos que debemos explicarle bien al sector del banco central, que por demás, por constitución, por la ley, por la constitución de la república, la economía del país, la regencia, la junta monetaria, y nosotros en ese marco no tenemos que chistar, sino aceptar. Ahora, hay detalles como es la economía social, que debe ser la otra ala junto a la economía regular, que debe ser la otra ala del ave de la economía nacional. Y en eso nadie se puede confundir. Los ensayos que se han hecho de meterse la economía regular a controlar la cooperativa. Tiene seis o siete ejemplos, comenzando por Puerto Rico, que cuando se ha metido la economía regular a querer dirigir la cooperativa, han eliminado el cooperativismo en esos países. Y eso lo sabe el presidente de la república mejor que nosotros. Y actualmente, ¿usted está recibiendo el apoyo financiero del Estado para que con la limitación y con un reglamento del 54, pueda el IDECO ejercer eficazmente sus funciones? Al principio el IDECO funcionaba como instituto de crédito y ahorro. Y con el tiempo eso se fue descomponiendo y se crearon una serie de mecanismos. Se creó el FEDA. El FEDA hace una parte importante ahora y tenemos acuerdos y estamos trabajando juntos, que es el que tiene los ahorros. Y nosotros no disponemos de los fondos de lugar para hacer los escarceos y las supervisiones de control del cooperativismo. Por eso es que se está haciendo un reglamento nuevo para tener un FIP del mismo cooperativismo, para poder controlar el proceso y el capital de los cooperativistas. Hay que saber de dónde vienen los cuartos y para dónde van. Y el tema del lavado y de la ética son dos departamentos que nos han creado, pero no tenemos presupuesto para eso. Y por eso la ley que se está planteando va a garantizar esos fondos para poder supervisar y desarrollar el cooperativismo como la otra ala de la economía nacional. El FEDA es un brazo de la cooperativa, no es cooperativa en sí misma, ¿verdad? El FEDA es un organismo que tiene el Estado para financiar los proyectos agropecuarios. Pequeños. Y entonces, sí, sí, mediano y pequeño. Y exige que se hagan cooperativa o asociación. Sí, 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 tenemos un acuerdo y todas las semanas estamos reunidos. Hay una unidad de FEDA y que la acompaña un técnico del IDECOP y van a las visitas sorpresas del presidente. Y desde que el presidente asigna unos fondos, nosotros le caemos atrás y en menos de 60 días ya se hace una nueva cooperativa. ¿Qué es la super cooperativa? La Supercop, Superintendencia de Cooperativas. Ah, yo qué era. ¿Qué es eso? Que en vez de ser un instituto... Sí, pero el nivel de Superintendencia le da un rango horizontal a Superintendencia de Electricidad, a Superintendencia de Salud, al de Banco, que esas Superintendencias se nutren de la gente que... de los organismos que ellos supervisan y sacan un por ciento de los beneficios para pagar el trabajo de esa Superintendencia. ¿Y qué es lo que es el CONACOP? CONACOP es la Confederación de Cooperativas de la República Dominicana. Hay muchas federaciones por región, en Santiago, en La Línea, en el Este, en el Sur, son federaciones después de cinco cooperativas. Bien. Y hay mil y pico. Ahora, la CONACOP es la Confederación de Cooperativas de la República Dominicana. Ingeniero, vamos a hablar un chín de política. Miguel Vargas es ministro de Relaciones Exteriores y presidente de su partido. Sí. Se dice mucho que el tamaño del PRD no se corresponde con la cuota de poder que le dio Danilo Medina, que le dio mucho más. Primero, si es así. Y segundo, que el ministro viene haciendo muchas acciones, que uno nada más las conoce por las redes sociales. ¿Cuál es la situación de un partido tan grande como fue en un momento en que se dice, nuestro compromiso terminó con las elecciones? Es decir, que ahora mismo uno no sabe si somos aliados o si somos oposición. Bueno, los puestos que tenemos en este cuatrienio son puestos ganados con una alianza. Bueno, ya terminó. Y ahí en adelante no tenemos compromiso. Después, en el 2020, nosotros llegaremos con el compromiso que tenemos hasta el 2020. Ahora, nosotros siempre reaccionaremos con lo que entendamos que le beneficia al país. Nosotros, de todo eso que dicen, como dice usted, hay que tomar en cuenta una frase muy inteligente de Felipe González, que es un símbolo del éxito político. Que decía Felipe, cuando lo arrinconaban, que le decían la opinión pública, y decía Felipe brillantemente, la opinión pública no es lo mismo que la opinión publicada. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero decir que el PRD está ahí, que los mismos PRD dicen, yo soy del PRD. Sí, hombre, se sabe, tanto es así, tanto es así que a veces uno que tiene que estar inventando todos los días, porque vení todos los días a hablar, usted a veces tiene que usar la imaginación. Pero cuando habla con personas que conocen el PRD, para mí, Atuaidecán y Mariñe, eran dos de las personas que mejor conocían esa organización. Pero, pero, está en una situación que quizás se le pueda preguntar a usted, en caso de que no llegue a un acuerdo Luis e Hipólito Mejía, ¿podría ocurrir que el PRD lleve a Hipólito Mejía? Lo primero que yo quiero decir es, antes de contestar esa pregunta, es que todos los partidos grandes como el PRD, todos los partidos grandes como el PRD, que han estado en el poder, se desintoxican en uno o dos periodos después que han salido del poder, y se recomponen y vuelven con más brío a conquistar el poder. Hemos cometido algunos errores, en detalle, hasta de la negociación, hasta de la negociación. Como es, por ejemplo, que no llevamos delegado propio en la campaña pasada, que eso se prestó a una serie de intereses que no pudimos defender, y cosas que no se van a repetir, primero. Segundo, que nosotros vamos a llevar candidato propio en todos los niveles de la boleta que viene en el 20, y que, sin duda, trataremos de hacer el trabajo que se está implementando, lo que se está haciendo por abajo, para tener una respuesta adecuada en los próximos meses. Y tenemos la esperanza de que los compañeros y compañeras del PRD se vayan alineando con el mismo brío de los mejores años de ese partido, que ha subido y ha bajado, pero es el ejemplo y es la matriz de todo el sistema político del país, búscate un partido importante que no haya salido del PRD. Todo el mundo tiene cultura de eso, los PLDistas, los reformistas, se sabe el himno del PRD, y búscate quién se sabe el himno de otro partido. Es un partido que tiene una cultura sembrada en las entrañas del pueblo dominicano. Y ahora que hay buenas relaciones entre el presidente de la República del PLD y el presidente del PRD, vuelvan a sus orígenes y hagan lo que Juan Bosch hizo, un solo partido. Claro, pero con las luces y sombras que hay, lo primero que no nos negamos es nada. Buscamos, en términos de la posibilidad de accesar al poder, en el marco de lo que... Y si renunciamos a los errores del pasado y nos ponemos en cero para arrancar en beneficio del PRD, que tuvo su origen en el 39, nosotros, la suerte está echada para el 20. Bien. Ingeniero, estamos a 18 de enero. Pero yo quiero hacer una acotación. Yo quiero, antes de que usted haga esa acotación, decir, yo quiero pedirle que a principio de año, Julio Mariñez, presidente de IDECO, nos diga, si usted está optimista con que ese organismo va a crecer, si se va a concientizar sobre el trabajo, sobre IDECO. Veo que tiene dos organismos ahí que va a fortalecer. Y con respecto a su partido, ¿cuáles son las expectativas? Adelante con todo lo que usted quiera. Bien. Yo pienso que en los próximos meses cercanos podremos estar evaluando la posibilidad de hacer la superintendencia de seguro de cooperativas, que es una herramienta poderosa que le haría mucho bien al gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, porque identificaría el ala de la economía social en el pueblo dominicano y le daría categoría a la gente de clase media, clase media baja y del piso de la sociedad. Y es un ejemplo que podemos copiar de lo que hacen los Estados Unidos con la Credit Union. Yo pienso que si eso se establece comenzando el año, se crea una expectativa fundamental y prometedora para la sociedad dominicana, que es el 80% de la clase media, la clase media baja y el piso de la sociedad. Creemos que eso tiene una perspectiva prometedora y ojalá Dios nos ilumine a todos, primero. Segundo, sobre el PRD, pero sobre Miguel Vargas, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que como ministro de Obras Públicas hizo una labor excelente, que como ciudadano es un tipo bien formado, que tiene una base gerencial de calidad y es dueño de conducta personal atractiva para ser responsable de una misión de dirigir el país. Sí, como se recreó Miguel en la Secretaría de Obras Públicas y como ahora lo hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el éxito y la capacidad y la prudencia que él maneja los temas gubernamentales, con la capacidad gerencial indiscutiblemente, que si nosotros lo podemos aproximar a que sea un candidato puntero hacia el 20, el país tendrá un presidente de lujo. De lo contrario, nosotros estaremos en el ámbito de lo que mejor le convenga al pueblo dominicano. Bien, ingeniero, queremos darle las gracias, desearles y decirles que el cooperativismo es una de las cosas que nosotros nos gustaría fomentar, igual que el sector agropecuario los sábados, cualquier invento que usted se haga, aquí estamos. Gracias, ingeniero, Julio Maríñez.